El hitman, el hitman se viene, atención, en los cubanas por número 2, ahí partió Bogotá, en la punta se viene caído en la dirección, el corredor tiene para la primera posición, Bogotá se viene para la segunda, es José Luis Díaz, aparece el corredor de Bogotá, en la tercera posición el DGW Chimano, es el corredor Juan Pablo Arboleda, el que se viene clasificando para la tercera posición, para la cuarta, aparece el corredor, con el número 72, el Serrano, el corredor de Santander, uy se cayó, el corredor de Santander manco, y pasa el corredor de Antioquia, el mellizor Estrepo.